Es claro que han buscado por muchos medios de ensuciarme en distintas etapas de mi vida y de mi carrera. Ya no lo voy a permitir. Esta fue la reacción que tuvo Andrea Legarreta ante la participación de su presunta prima en los saqueos en la Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Para este punto ya todos nosotros sabemos que Internet es una excelente herramienta para enterarse de absolutamente todo lo que quieras, a veces hasta de lo que no quieras. Y es que usuarios de redes sociales comenzaron a publicar una serie de fotografías que vinculaban a una supuesta prima de la conductora Andrea Legarreta con los múltiples saqueos que se han registrado en Ciudad de México. La supuesta mujer lleva por apellido Legarreta, por lo cual inmediatamente todo el mundo empezó a vincularla con Andrea Legarreta. Obviamente la conductora fue increpada en Twitter y su respuesta fue bastante tajante. En su cuento oficial Andrea Legarreta escribió a quienes están relacionando a una mujer contigo. Cuando me meto a investigar veo que hay una mujer que el lunes pasado en algunas marchas de protesta estuvo cometiendo actos de vandalismo y entonces dicen que se llama Elizabeth Legarreta y de pronto alguien decidió que es supuestamente una prima mía. En primera les quiero decir que yo no conozco a ninguna Elizabeth Legarreta. No tengo conocimiento si hay algún familiar lejano que tenga una hija que se llame así. A ella, a la que yo veo en las fotografías, no la conozco. No sé si hayan publicado alguna fotografía en algún evento familiar en donde se vea que somos primas, ¿verdad? El apellido no nos hace familia de nadie. Este tema como era de esperarse llegó a los primeros lugares de tendencias en México y hasta se comenzó a utilizar el hashtag Destruyo como Legarreta. Esto para recopilar comentarios, fotografías, memes o críticas directas. Aunque también hubo personas que de hecho defendieron a la conductora, pues aseguran que la responsabilidad no es de Andrea, sino de quien realiza las acciones. La conductora mexicana también publicó un video de poco más de 3 minutos en su cuenta de Instagram en donde hizo varias aclaraciones, además de una petición muy especial para la gente que pedía una respuesta a las provocaciones. Y es que esto era bastante obvio. Claro que muchísimas personas le iban a empezar a mandar mensajes diciendo Oye Andrea, ¿ya te fijaste en qué problemón estás metida? ¿Qué anda con tu familia? Y en ese momento Andrea se ha de haber sacado de onda completamente. Después de esto Andrea Legarreta aclaró No es mi prima. Y así fuera. ¿Mi hermana? ¿Mi madre? ¿Mi padre? ¿Mi prima de verdad? No soy yo. Que quede claro. Esa no soy yo. De hecho también Andrea Legarreta acusó a los usuarios de no presentar pruebas más concretas. Principalmente que la vinculen a la manifestante. Y sobre esto mencionó Y mucho menos si no la conocemos. Entonces, también soy Martínez. Soy Legarreta Martínez. Quiero pensar que soy prima de casi todo México porque habemos muchos Martínez. Bueno, a lo que quiero ir es a decirles que así fuera mi hermana yo no soy así. No soy una mujer que cometa este tipo de acciones. Los que me conocen bien no tengo por qué decirles cómo soy. Los que no me conocen personalmente y que me han seguido a lo largo de mi carrera saben qué clase de persona soy. Saben que en lugar de destruir trato de construir. Además, como ya te lo mencioné Andrea Legarreta comenta que no importa si es su prima o su hermana ya que la responsabilidad no recae en ella. Es así como Andrea Legarreta tal vez nos deja una gran lección. No porque una persona tenga el mismo apellido que otra quiera decir que estos ya son familia. Y es más, vamos nosotros a investigar cuántos familiares tenemos en esta página. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjame aquí abajo en los comentarios ¿Cuáles son tus apellidos? Chance y así nos encontramos a mucha familia de nosotros. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además, si todavía no nos sigues en Facebook lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.